Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Esta noticia es presentada por Frigo Mag. A partir de mañana vamos a empezar a inaugurar varias obras. Tenemos varios tramos empederados para inaugurar. También instituciones educativas como la de San Miguel de Camburetacentro que vamos a estar inaugurando en estos días. Esta palabra es del intendente Jaime Ginterleiner referido a estos importantes trabajos que se están llevando aquí en el distrito de Camburetacentro.